Lamentablemente, durante el fin de semana, tres atentados sicariales se registraron en el distrito, dejando como saldo una mujer sin vida y dos hombres heridos con arma de fuego. El primero se registró en horas de la noche de este domingo en el Parque Camilo Torres, más conocido como El Descabezado, hecho en el que perdió la vida Elizabeth Pedraza López de 37 años de edad, luego de haber recibido varios impactos con arma de fuego. La mujer fue llevada hasta un centro asistencial de la ciudad, donde minutos más tarde murió mientras era reanimada por el personal médico. El segundo hecho se registró en el sector de Pozo 7, donde resultó herido Jesús Enrique Amarís López, de 29 años de edad, quien según versiones recibió un disparo en el rostro cuando al parecer se dirigía hacia su lugar de residencia a bordo de una motocicleta. El hombre fue trasladado por particulares a un centro asistencial de la ciudad. El último se registró este lunes festivo en el barrio El Progreso. En este hecho resultó herido Manuel Gavino Montalvo Mutis, de 32 años de edad. Según versiones, la víctima recibió varios impactos con arma de fuego, mientras se movilizaba en una motocicleta. El hombre fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad, donde se desconoce su pronóstico. Con este hecho violento, ya son siete los atentados sicariales registrados este 2023 en el distrito, dejando como saldo tres víctimas fatales y cuatro personas más heridas. Se espera un pronunciamiento por parte de las autoridades en las próximas horas.